Bueno, haciendo mi tarea, analizando los videos que mandaron los hermanos de allá de Cristo Olivero, sí veo que hay presencia de, en mucha gente, uno puede analizar que en diferentes personas suceden muchas cosas y ya, después de que ya entendí que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, y huestes de maldad y todo esto, me doy cuenta de que hay rasgos que uno puede ver en los hermanos o en los que no son hermanos y uno dice, wow, pobrecito, no es culpa de él, ya uno le quita la culpa a las personas y ya uno sabe que el que está en medio de todo esto es el enemigo. Con respecto a los signos de opresión, he visto que, por ejemplo, después de que yo empecé con la autoliberación y con el proceso con el hermano Roger, mi esposa cambió mucho, se ha vuelto, wow, muy violenta con respecto a lo que es este tema de la liberación y para ella no es posible que un cristiano tenga demonios y estas cosas. Es lo que nos han enseñado en las iglesias donde hemos estado, pero es una falsedad. Estamos viviendo de tradiciones, como dice la palabra, que no vivamos de tradiciones, sino de lo que enseña la palabra de Dios. Y en mí, una vez que empezamos, con la primera sesión que tuve con el pastor Roger, salí bastante bien, aun cuando no pudo salir completamente, pero después de ese momento, empecé a sufrir de algunos dolores. No es porque hayan venido a raíz de la liberación, sino de que es como el contraataque. Ah, bueno, tú me quieres, tú me quieres dañar mi casa, me quieres lo que ellos consideran que es su casa, sacarme, entonces yo te voy a molestar por aquí y por allá. Este, en la segunda, ya yo tenía, después de esa primera, tenía dolores fuertes para caminar, pero aún igual sigo trabajando. En la segunda, me sucedió algo increíble, que lo hablan en los puntos esos que pasaron los hermanos, de dolores que van y vienen. Este, cuando salí de la segunda sesión, yo lo hice en casa de un amigo, por esto que le estoy contando de mi esposa, de que ella se ha vuelto muy reacia contra lo que es la liberación, ella no lo cree. Y, este, cuando salí de allí, me vine caminando hasta la casa sin el más mínimo dolor. O sea, saliendo de la sesión de liberación con el hermano Roger, no tenía un solo dolor. Cuando llegué aquí a la casa, empezó mi esposa con algunas cuestiones, su molestia y su cuestión, entonces, no sé qué pasó, empezaron otra vez los dolores. Y, a partir de ese momento, no han parado. Este, también, siento...